Estamos con Natalia Centeno, capitana del equipo, Micaela Centeno y Florencia Pérez, que también es parte del equipo Celeste, que bueno, fue su campeona el pasado fin de semana. Así que chicas, gracias por venir, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, dos cosas. Por un lado, disculpas de anoche por una cuestión del tiempo y por otro lado, felicitarla por esto que han logrado. Muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias siempre tenernos en cuenta. ¿Cómo han vivido este año y cómo han vivido este subcampeonato? Con mucha alegría. Creo que fue algo grande para nosotros porque venimos trabajando hace tres años en este proyecto y bueno, es como que nos merecimos ganar, pero bueno, no se nos dio. Sí, yo les contaba recién que yo cuando se trata de fútbol y ahí la radio Scorpio la transmite, yo lo escucho y la escuché porque creo que es importante, ya que uno puede viajar y resaltar la labor que hacen ustedes y los clubes, ¿no? Porque yo siempre digo que en lo que respecta a la parte oficial de toda la actividad deportiva, a mí me gusta como otras también, pero ver que estaban jugando, que iban ganando, yo digo aquí está el campeonato para las chicas, pero bueno, vino ese zapatazo y empató el encuentro, ¿no? Sí, se nos escapó por muy poco, era un partido que estaba dado para que nosotros lo ganemos, pero bueno, empezó a cansar la lluvia, empezó a cansar, el segundo tiempo fue bastante pesado para nosotros, que nos tiramos muy atrás y bueno, nos empataron y bueno, se nos escapó, pero a los penales que fue lo más lamentable porque hicimos un partidazo toda y que llegara a los penales y bueno, perderlo ahí. Además yo creo que el esfuerzo de la lluvia, la cancha pesada y el nerviosismo de la tormenta que había, ¿no? Porque había muchas familias, sé que había gente que los había acompañado, dirigentes de San Martín que los habían acompañado también, ¿no? Sí, sí, había, van, nuestras familias van siempre y justo esa noche como era la final fueron los dirigentes de San Martín a apoyarnos. Yo siempre hablaba con y hablo con Fernando Abona, que él sabía decir y siempre dice que cuando se inicia un proyecto para tener una repercusión como esta, un desenlace como ustedes hicieron el domingo, son más o menos entre 3 y 4 años, ¿sí? Porque en el primer año es un proyecto que empieza, por eso se llama proyecto y se comienza a desarrollar y tiene su desenlace a los 3 años o 4. Y en el caso de ustedes, que siempre llegaban hasta semifinales y bueno, eran el verdugo de estudiante o alguno de los equipos de la uni que veo que son chicas muy buenas jugadoras también sobre este tema, ¿no? Sí, sí, la verdad que son grandes equipos, tanto como la uni como estudiante y bueno, sí, bueno, este año nos tocó a nosotros eliminar a estudiante y poder jugar la final nosotros con uno con el que venía siendo campeón de dos años consecutivos. ¿Cómo han vivido todos estos tres años, Natalia, digamos, en cuanto a dejar la familia para entrenar? Uno sabe de que en verano más o menos, primavera porque hace calor, pero en invierno cuando van, no sé a qué hora entrenan, 10 de la noche, 11 de la noche. Y entrenamos todo 8 y media siempre y entrenamos de lunes a jueves y los viernes no, pero fue un gran proyecto, creo que hace tres años que venimos con esto y siempre estuvimos ahí arriba, más allá de que siempre llegamos a semifinales y creo que eso se lo debemos más al DT, que digamos, hizo todo para que nosotros estemos donde hoy estamos. Está bien, pero ustedes van aprendiendo, ¿no? Porque no muchos de ustedes, casi creo que nadie, eran jugadores de fútbol, ¿no? Tenían la intención, les gustaba o alguna vez habrán jugado un campeonato comercial como les he visto, pero creo que es un poco de todo, ¿no? Es decir, el DT que acompaña y ustedes que hacen el desenlace en la cancha, ¿no? Sí, exactamente. Éramos muy pocas las que jugaban al fútbol y otras arrancaban de cero a aprender. Empezó todo en los partidos de esos relámpagos de 7 y bueno, después salió el proyecto de llevarlo a cancha de 11 por parte de Fran, que nos invitó si queríamos jugar en cancha de 11. Y bueno, empezó, comenzó hace tres años atrás y bueno, hoy vemos los frutos que hicimos todos estos años. Sí, además hay que recordar una cosa, que en el primer año estuvieron a dos jugadores importantes, ¿no? Como Juliana Berardo, hoy en la selección argentina, en la selección de la Liga de Río Cuarto del fútbol femenino, como si también que Virginia Batistón, parece que fue la otra chica. Sí, este año también está con nosotros. Este año también está, pero bueno, eran dos jugadores importantes entre otras, ¿no? Y después se fue mutando porque se fueron algunas, vinieron otras, que digamos se acercan al plantel, ¿no? Sí, sí, bueno, tuvimos muchas bajas. El primer año era un equipo muy completo, el segundo año ya se empezaron a ir y la peleamos hasta mitad de año que empezaron a llegar chicas de afuera, querer jugar con nosotras acá y el equipo se hizo muy fuerte y bueno, y este año estábamos todas, el equipo bien completo, bien armado, sobraban jugadoras que cuando antes nos faltaban para llevar a jugar y bueno, este año se armó un equipazo con unas chicas que hacen un sacrificio que la mitad de nuestro equipo es de afuera y eso hay que remarcarlo. Claro, un sacrificio, digamos, de trabajo y también económico, ¿no? Porque tienen que bancar todo, yo por lo que he hablado con Francisco, los viajes, las traffic, bueno y además las horas fuera de la familia, ¿no? Un domingo, por ejemplo, o por ahí algún día de semana, ¿no? Sí, y más la de afuera que tienen que venir, hasta Maquena, hay veces que venían porque jugábamos a las 11 y nos quedaba lejos, venían un día antes y eso es un sacrificio enorme que ellos hicieron para poder jugar acá. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, seguramente entre todas, pero ustedes de querer jugar al fútbol, digo. Y bueno, yo hace 6 años que jugaba al fútbol, yo era una de las primeras que jugué en cancha de 11, jugué para la universidad, estuve jugando allá 3 años, después dejé y porque se comenzaba acá. Y bueno, después Fran, estando en el proyecto de jugar al fútbol, jugamos al fútbol de 7, los campeonatos de 7, jugamos en toda la zona, y se empezó a hacer muy conocido el fútbol femenino. Claro. Y bueno, y ahí él presentó un proyecto en San Martín, él siendo hincha de San Martín presentó un proyecto y bueno, se lo aceptaron y bueno, él hizo todo para que este equipo esté en pie hoy. Yo leía y paso siempre a la información deportiva en la radio de la selección de la Liga Regional de Fútbol, en la cual solamente figuraba Juliana Verado, pero tengo entendido que este desenlace de este proyecto de 3 años ha hecho que hayan citado 3 jugadoras más. Sí, y ya estaba citada Yamila Francescato también, de acá de Maquena. Ahora no, el desenlace del domingo hizo que 3 de nosotras podamos estar en el seleccionado. Es decir, Yamila, ¿estás vos también? Sí, está Débora Guevara, que es de la Ulaye, y Vanessa Madruga. Así que ojalá realmente, porque creo que van a Mendoza ahora a jugar. Sí, sí. Y además vienen bien ubicadas también, ¿no? Pero podés llegar a jugar a un argentino, o están jugando a un argentino, ¿no? No sé, eso no sé. Eso no. Bueno, ¿cómo sigue el proyecto? ¿Ahora se termina? ¿Se para? Sí, se para a unos tres meses más o menos, en febrero, por ahí, febrero, marzo, empezamos la pretemporada. Si Dios quiere que podamos salir todas, y si Fran está dispuesto para salir el año que viene, se va a volver a empezar el fútbol. Porque lograr un subcampeonato, obviamente que uno quiere ganar y ser campeón, pero un subcampeonato es importante, ¿no? Porque son tres años recién. Y yo hablaba, teniendo en cuenta que este año ha comenzado con otras personas que ustedes conocen, que tiene que ver con, que eran la dupla técnica con Francisco en su comienzo, bueno, hoy se fue a Belgrano, ¿no? Y hoy uno piensa, ¿qué va a pasar si Belgrano hace fútbol? Y hablamos de los clásicos. ¡Qué bueno, ¿no? No, sería muy lindo también que el fútbol femenino tenga su clásico acá en Maquena, ¿no? Y uno se imagina cuando sea el clásico, jugar a las 11 de la mañana ustedes, a las 11, una de la mañana o dos de la tarde, la reserva y después la primera, ¿no? Sí, nos imaginamos lo mismo. Se imaginen, pero bueno, van a tener más experiencia ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es interesante el trabajo que han hecho. No sé si se van a acordar de nombrar a todas las jugadoras, pero si quieren nombrarlas o no, como quieran. Bueno, no sé si a todas, pero por ahí seguramente nos están escuchando. Débora, Guadalupe, Lara, Vanessa, Diane, Flor, Nadia, Camila, mi otra hermana, la Jessy, bueno, el Fran. Que Fran es muy importante en esto porque él hizo un sacrificio muy grande, fue papá hace poquito y sin importarle nada, él estuvo con nosotros, tiene su familia, su trabajo y le dio para adelante con esto. Y además conformar un buen grupo humano, ¿no? Porque en los equipos, tanto sean de hombres o mujeres, tiene que haber, dentro de todas las diferencias, tiene que haber unión, ¿no? Sí, no, nosotros somos un gran equipo, muy unido, muy familiero. Pero las chicas de afuera cuando vienen, que teníamos que jugar, ellas se quedaban en casa y pasábamos, comíamos todos juntos. No, la verdad que es un gran equipo y muy unidos. Ojalá realmente sigan con este proyecto, que como decía Bona y siempre lo dice, que los proyectos son 3, 4 años. Porque es el desenlace que se tiene, después uno va mutando. Uno que viene a jugar, no le gusta, se va, viene otro y así va hasta que se logra lo que ustedes lograron. Porque la Universidad Verde no le ganó un equipo cualquiera, le ganó un equipo que ya venía como bicampeón, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hasta mismas chicas de la Uni nos dijeron que le costó, que nunca le había costado tanto jugar contra nosotros. Que le habíamos hecho un muy buen partido y, bueno, que nos merecíamos hasta donde habíamos llegado. Y la verdad que para nosotros es un título, un gran título para nosotros por todo el sacrificio. Y bueno, y la verdad que su campeón es muchísimo para nosotros. La verdad que sí van a quedar seguramente en la historia celeste de ser un equipo femenino. En primer lugar que oficialmente es el primer equipo de Maquina femenino. Y por otro lado, el primer equipo su campeón, digamos, del Cruz San Martín, ¿no? Y eso es bueno. Y además es bueno también que los dirigentes se hayan acercado para conocer. Porque a veces uno no va y conocer un poco que no escapa nada a lo que es una primera o una reserva de fútbol de hombres, ¿no? No, no, la verdad que no. Y bueno, sí hay que agradecerles también que estuvieron acompañándolos en la final y que nos prestaron el transporte para ir todos juntos, las familias, llevar familia, los amigos y todo eso hay que agradecerlo también. Bueno, Micaela, Natalia, muchísimas gracias. No sé si quieren agradecer a alguien más, se lo pueden hacer. Y ojalá sigan por esta senda que siempre uno a la distancia, más cerco, más lejos, pero siempre tratamos de informar durante lo que es la actividad deportiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Agradecerle a todas las familias que siempre estuvieron con nosotros. A la gente de afuera que siempre se hicieron el viaje para venir a alentarnos. Y bueno, al profe y a toda la gente que nos apoya de acá de Maquina. Gracias, Natalia, por venir. Bueno, y un saludo a Florencia que ha venido a acompañarlas, pero la próxima nota será para ella, ¿no? Será para ella, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias. Hacemos la pausa y ya venimos. Te veo, te acompaña. Te veo, te veo.